¿Ustedes ya no se aguantan como pareja? ¿Se aproxima un divorcio? ¿Llega el divorcio, pero las heridas también quedan? Si esto está pasando en tu hogar, estás en apuros. Estamos en apuros hoy para hablar un tema álgido. Esto es álgido, esto es delicado, esto es maluco, pero esto hay que hablarlo porque las cifras son alarmantes. Son muchos los divorcios que llegan y que se presentan y son muchas las familias que quedan rotas y las personas que quedan destrozadas con el corazón herido y con muchas cosas en mente. Así es, con muchas cosas por sanar y que digamos que es un tema que no tiene tiempo, que no tiene raza, que no tiene estrato social, que no tiene nada de esas características, sino que es algo en general y que todos, si usted decide tomar una pareja, tiene que estar también preparado y preparado a sus hijos y preparado a usted y digamos vivir ese proceso, hacer el duelo, vivir el proceso, hacerlo bien para después no transmitirle como esos errores o esos miedos a sus hijos. Así es, Pau, entonces hoy la idea será hablar sobre el divorcio, pero ¿cómo sanar esas heridas que ha dejado eso? ¿Cómo hay que afrontar entonces esta nueva situación que se vive? Y entonces esperamos que ustedes nos ayuden a construir programa, porque como siempre tendremos nuestra línea de WhatsApp abierta y es la línea 304-598-9068. Ustedes nos pueden contar sus experiencias, ustedes también le pueden hacer una pregunta a nuestra invitada, que es una profesional en el tema que nos va a orientar y con la cual vamos a desarrollar también este tema. Así es, Juan Pablo, pero no sé si quieres ver un video que tenemos preparado de Así Somos y resulta que Mariana no es una niña de admirar, trova, le encantan las mascotas, sabe cocinar, es decir, yo quiero ser como Mariana. Veamos entonces la nota, Pau. Mi nombre es Mariana, tengo seis años y me encanta jugar con mi perro, montar en bicicleta y hasta a veces cocinar, porque yo a veces ayudo a hacer el desayuno, otras veces hago limonada. Hago una limonada muy rica. Mi perro se llama Jack, tiene ocho meses, meses, no tiene años. Lo conseguimos en una camada, era el único macho y con las manchitas así. La raza es con las orejitas para abajo, pero él mantiene una abajo y otra arriba. Yo lo beso, lo sobo, se me acuesta encima, yo lo vuelvo a sobar, le doy besos, lo sobo, le hago de todo. Esta es una sencilla y se la cantó a papá, porque él me la enseñó y lo amo de verdad. Yo digo que él me la enseña, aunque lo digo otra vez, pero amo tanto a papi que no sé ni qué decirle. ¿Qué fue eso? Yo me considero una niña muy extrovertida. Y continuamos en Apuros y les cuento que ya está con nosotros la invitada del día de hoy. Se trata de Lina María Valencia, ella es psicóloga y es especialista en neuropedagogía y con ella vamos a tratar este tema tan importante que es el divorcio, cómo sanar el momento del divorcio. Además les voy a tirar un dato de una vez, es hija de padres separados. Ah, yo también me meto ahí a ese club. Sí, yo no, 30 años mis papás junticos y ahí siguen dando guerra. Cada vez somos más, ¿no? Cada vez somos más los hijos de papás separados. Pero bueno, hola, Juanpa, ¿cómo estás? Hola, Pau, qué alegría estar acá. Gracias por permitir este espacio. Yo tengo una duda, Lina, frente al respecto y frente a lo que comentas. Y veo que es un común denominador en mi generación, los del 80, que los padres estén separados. La mayoría de mis amigos, incluyéndome a mí, a mi esposa, a nuestros padres, chau, pescado. Claro, y realmente la razón por la cual se separan los padres es muy fácil de explicar, pero mira que yo les tengo un dato muy interesante. Yo hoy, antes de llenarnos de teorías, quiero llenarnos de experiencias, porque eso es lo que transforma la vida de los seres humanos. La separación sí es común en tu generación, es común en otras, incluso ahora, ¿vale? Pero lo que quiero que veamos hoy y en lo que nos centremos en este principio del programa en el que estamos es, sucede que la separación no tiene que ser un trauma y nosotros nos traumatizamos. Pero hay una razón por la cual las personas se traumatizan. Entonces, hoy quiero que lo veamos a partir de un ejercicio, si me permite. Pues claro, estoy en mi casa. Claro que sí, Lina, adelante. Vale, entonces, pavo, hija de papás, unidos. Unidos, sí. Entonces, ¿me ayudas tú con el ejercicio? Perfecto. Yo lo que quisiera hoy es que experimentemos lo que los niños viven cuando los papás se separan. Pero este ejercicio, ojo, para los que están en casita, este ejercicio no solamente es para alguien que sea hijo de papás separados. Este ejercicio es para cualquiera que tenga papá y mamá, o sea, para todo el mundo. Para todos, para todos. ¿Vale? El que se permita hacer este ejercicio dura menos de dos minutos, pero le puede realmente transformar bastante de lo que esté sintiendo para que empecemos a entender qué es lo que nos pasa a los seres humanos dentro de nuestro cerebro, cuando nos separan los papás, o cuando tenemos esta tensión que hay en los hogares. ¿Vale? Vale. Entonces, bueno, para eso voy a necesitar la ayudita de una colaboradora por aquí. Les voy a pedir que nos pongamos de pie. Ah, bueno. ¿Vale? ¿Otra colaboradora? Para alguien del equipo que venga. Se le tiene, se le tiene. Por favor. Con nosotros está nuestra Yeka Moncada, que es nuestra coordinadora. Tenemos que guardar la distancia un poquito, pero bueno. Yo paso allá. Sí, a la derecha. Voy por acá. Yo por aquí estoy alejadita. Y tú, a la izquierda. Muy bien. Nuestra coordinadora, Yeka Moncada, que siempre nos acompaña. Vamos ahí, perfectos. Perfecto. Vamos a hacer un ejercicio totalmente sencillo. Y quiero que en casa, por favor, también se permitan hacerlo. En este momento, tenemos aquí al representante de tu papá. ¿Vale? Este hombre, en este momento, se convierte en tu papá. Míralo, míralo el parecido. ¿Vale? Y ahí donde me vuelvas a obedecer. Y ahí donde la vuelva a dar a usted con esas muchachas. No me sale. Mientras usted viva en esta casa. Quisiera hacer lo que yo obedezca. Muy bien, muy bien. ¿Lista? Perfecto. Ya ahí está el papá. Ahora, dime, por favor, el nombre de tu papá y la característica que tú más ames en tu papá. Álvaro Sánchez, cariñoso. Listo. Entonces, tú le vas a decir, en este momento la miras a los ojos y le dices, yo soy tu papá, soy Álvaro. Pau, soy tu papá, soy Álvaro. Y soy la razón por la cual tú eres cariñosa. Y soy la razón por la cual tú eres cariñosa. Estamos perfectos. Ahora, allí está la mamá. ¿Cómo se llama la mamá? Socorro. Listo. Esa es Socorro. Y dime lo que más ames de Socorro. Que es más estricta. Más. Listo. Por aquí no pueden hablar porque no hay micrófono. Entonces, simplemente como que permitamos imaginar que te está diciendo que es tu mamá, que es Socorro y que es la razón por la cual tú eres puntual, organizada. ¿Vale? Listo. En casita hagan lo mismo. Imagínense que tienen a su papá y a su mamá. Vale. A su papá y a su mamá. Es simple. Se van a imaginar ustedes que tienen a su papá y a su mamá. Ahora te voy a pedir que me digas un número del 1 al 10. El 8. El 8. Perfecto. Cierra mal los ojos, por favor. Tranquila. No puedo hacer llorar. Tranquila. Y en casa todos, un número del 1 al 10. Vamos a pensar en un número del 1 al 10. Y vamos entonces a pensar ese número. ¿Listo? Ahora, estás en este momento frente a la niña Paola de 8 años. Quiero que la veas. ¿Vale? Quiero que la veas ahí, feliz, en su entorno, con su papá y con su mamá. Y vamos a imaginar que en un momento la vida viene y le dice, mira, es que tú necesitas elegir y necesitas mirar solo a uno de los dos. No puedes mirarlos a los dos. Solo puedes mirar a papá o solo puedes mirar a mamá. Espérate. Y todavía no elijas. No elijas porque de pronto los papás te están viendo. No elijas. Y solamente quiero que sientas lo que se siente tener que elegir. Porque además, tener que elegir significa que si eliges solo a papá, vas a dejar de ser organizada, puntual, metódica. Y si eliges, entonces a mamá, vas a dejar de ser cariñosa. Entonces, quiero que sientas lo que siente la niña. Y en casa todos también. Métanse en el papel un momento. Piensen en lo mejor de su mamá, lo mejor de su papá. Si no lo conocieron, invéntenselo. Traten de imaginarlo. Y piensen que la vida les pusiera a elegir. Y sientan lo que se siente. Dime qué se siente tener que elegir. Una mitad de ti. Y desintegrarte. Y separarte. No, no. Uno no es capaz. Vale. Pues no. No sería capaz. Pero quédate ahí. Quédate ahí para que hagas el ejercicio completico. Quédate ahí. Ciérrame los ojos. Dime qué se siente. No. Dolor, tristeza. Eso es. Impotencia. Y siente por favor un minutico ese dolor, tristeza e impotencia. Y todos los que están en casita también sientan ese dolor, tristeza e impotencia. Porque el sentir ese dolor, tristeza e impotencia es lo que nos libera. Porque cuando nosotros reprimimos lo que sentimos, somos esclavos de ello. Esto es lo que hace traumática una separación. A los niños les pedimos que elijan la mitad de sí mismos. No que elijan a uno o a otro. A la mitad de sí mismos. Esto es lo que hacemos con nuestros hijos cuando queremos que elijan una parte de lo que son. Porque tienen no solamente la información genética de papá y mamá, sino la información emocional. Este dolor es el que sentimos todos los seres humanos. Pero cuidado, no solamente los de hijos separados, sino los de cualquier relación en donde hay conflicto, en donde hay guerra, en donde se le prohíbe al otro ser como papá o como mamá. Y esto no lo debería sentir ningún ser humano. Ahora, ya que lo sentiste, eres libre de tener que tus papás se separen. Gracias por el ejercicio. Muchas gracias. Socorro, dígale algo a su hija, no me vaya. Muchas gracias. Bueno, reubicamos. Ahora igual, reubicámonos nuevamente. Oiga, demasiado interesante, Lina. Nunca habíamos visto un ejercicio que pusiera de una manera tan gráfica, pero más que gráfica, vivencial, lo que es tener que pasar por esta difícil situación siendo un pequeño. Es que, Juan Pablo, la vida no son creencias, son experiencias. Entonces, para mí, en terapia, en los cursos, siempre es vital llevar a la gente a tener la experiencia de lo que realmente ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Esto es importante porque la separación no solamente ocurre cuando papá y mamá se divorcian. La separación empieza a ocurrir cuando papá o mamá prohíben al niño que sea como el uno o como el otro. Esto es importantísimo. Y entonces, en casa estarán diciendo como, ah, pero, pues bueno, igual nosotros nos llevamos bien. Cuidado. Comentarios simplemente como, ay, usted es igualito a su papá. Usted es igualita a su mamá. Usted es igual de loca que su mamá. Usted es igual de cantaletosa que su mamá. Usted es igual de peleón que su papá. El niño, cuando está en toda su formación emocional, el que dice, cuidado, yo no me puedo parecer a ella. Y tiene que renunciar a una parte de sí. Y separarse es crear un conflicto interno. Y ese conflicto interno es lo que genera que tengamos en nuestra sociedad adultos que tienen problemas para relacionarse con su pareja, que tienen problemas para decidir qué carrera quieren elegir, que tienen problemas para conseguir un trabajo. Porque si yo estoy en guerra dentro de mí, ¿cómo voy a poder estar en paz afuera? ¿Cómo voy a poder encontrar un ambiente útil? Entonces, la separación no es algo que solamente nos toque a las personas que se divorcian, sino que realmente la separación es algo muy delicado, porque todos tuvimos papá y mamá. Entonces, desde ahí, vamos a empezar el día de hoy. Pero, ¿sabes qué me impresiona de todo esto, Lino y Juan Pablo? Y es que yo creo que todas esas expresiones se hacen de forma inconsciente. Y son en el día a día de los hogares, ¿cierto? ¿Cómo controlar eso? ¿Cómo no involucrar a mi hijo en eso? Y yo creo que muchas veces también cuando están en el hogar y pueden estar bien, o sea, la relación, digamos, de papá y mamá es buena, pero esos comentarios de, ah, vea, ya está haciendo lo que el papá hace, igualita a la mamá, lo que tú decías, es muy, muy complejo. Y uno como niño yo creo que más en esa edad, me supongo que en esa etapa inicial de esos añitos, de los primeros años, es donde empieza como a adquirir todo eso y a llevarse todo eso. De pronto, cuando uno crece, uno ya, digamos que los amigos, la parte exterior también le va formando como ese carácter, pero al inicio debe ser mucho más complejo. Claro, y es que estás tocando un tema que me encanta porque vamos para el segundo ejercicio, ¿vale? ¡Le toco a Juan Pablo! No, no, tranqui, tranqui, esto lo vamos a hacer aquí solitos, pero claro, tiene que ver con lo siguiente y es cuidado con esto. ¿En dónde empiezan las separaciones? En las relaciones de pareja. ¿Qué pasa con las relaciones de pareja? Cuando nos unimos, esto es vital que lo entendamos, no solamente nos estamos uniendo un hombre y una mujer, sino nos estamos uniendo dos clanes completos, nos estamos uniendo dos familias completas, por lo tanto nos estamos uniendo dos formas de pensar distintas, dos formas de actuar diferente. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy en paz dentro de mí y yo estoy tranquilo, cuando alguien viene a proponerme una forma diferente de actuar, de ver la vida, de pensar, de sentir, si yo estoy en paz, yo puedo abrirme la posibilidad de siquiera, ok, estructurarlo, mediar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Normalmente tenemos la ilusión de que la pareja nos va a hacer feliz, de que la pareja nos va a solucionar la vida, y tú tocaste un tema vital, inconsciente, ¿vale? Tenemos la, en el inconsciente, guardado todo aquello que reprimimos, y esto es un dato para anotar por ahí en el cuaderno, y es lo siguiente, todo aquello que le reclamamos a papá o le reclamamos a mamá, por ejemplo en tu caso, lo que tú le reclames a mamá, porque mamá no te lo pudo dar, lo que sea, mamá no me acariciaste lo suficiente cuando era niño, mamá no tenía suficiente tiempo para mí, si eso no se sana, entonces Juan Pablo a su esposa se lo va a estar reclamando también, porque los pedidos que no solucionamos arriba, los vamos a solucionar abajo, y esto es vital, si no lo soluciona la pareja, adivinen quién los termina solucionando, ¿quién se les ocurre? Los hijos. Los hijos. Esto es inmediato, la transición es inmediata, entonces tú dices, ¿por qué hacemos esto? Y aquí vamos al siguiente ejercicio, entonces te lo pueden hacer. Yo tengo una pregunta ahí cuando te tocaste ese tema antes de hacer el ejercicio, y es, si se escucha mucho, no sé si es mito, ¿cierto? Total. Que muchas veces cuando usted busca también su pareja, en mi caso, por ejemplo, que no soy casada ni nada, entonces uno busca como el referente de papá, pero no es por ausencia de algo, sino antes porque... Porque es un amor idealizado. Porque es un amor idealizado, es real, porque tú ahorita que hacía la explicación lo mostrabas más como es la ausencia, pero también pasa que vos estás idealizando a tu papá o a tu mamá cuando estás buscando a la pareja. Claro, Edipo y Electra se llaman en esos complejos, que es el amor a papá o el amor a mamá, pero déjeme el ejercicio para explicarle la teoría, porque si no lo dañamos. Pero déjeme, yo les interrumpo una cosita, tenemos que irnos a los mensajes institucionales, pero después volvemos con el ejercicio. No se pierdan el ejercicio. Este es el gancho, este es el gancho, porque no se pueden perder. Si el primer ejercicio les gustó, a mí me encantó, nunca lo había visto la separación desde esa perspectiva, no se pueden perder. Este segundo ejercicio, después de mensajes institucionales, ya regresamos. Bienvenidos a Pequeños Apuros, con ustedes nuestra presentadora estrella, Paola Sánchez. Paola, ¿qué ha pasado? Ay, no estaba muy asustada, porque ya nuestros invitados llegaron, y son nuestros pequeños apuros que vamos a tener, y resulta que acá los niños pueden decir su versión de la verdad. Y ya están por acá los niños, y adivinen de quiénes se trata. Se trata de nuestros protagonistas, Mariana, Tomás y Samuel. Hoy ganaste. Bueno, ¿cómo se sienten hoy? ¿Ya están listos, preparados, ya no les da miedo, ¿cierto? No, nada. Bueno, vamos a hablar hoy... Yo no estoy preparada todavía. Bueno, hoy vamos a hablar, ¿qué es una persona fea? ¿Qué es una persona que no es linda? Que a veces hay chiquitos que le hacen muy azucaritos, y todos ven como Hulk. Tomás, ¿qué es una persona fea? Que nace con problemas. ¿Qué nace con problemas? Bueno, ¿sabes qué quiere hacer cuando sean unos pequeños gigantes? O sea, adultos. Sí, adultos, muy bien. Gracias. Yo, cantante. Cántame para hacerte una canción, yo la digo, ¿siste o si no? No sé. Yo quiero ser veterinario. De perros. ¿Sono de perros? Sí, me gusta. Ay, Dios. ¿Y Samuel, qué quieres saber cuando seas grande? Todavía después de Mariano. ¿Qué es una trova? ¿Qué es una trova? Ay, también quiero ser científico. Como una canción, pero con una pista diferente. Guau. Háganme una trova, pues. doblecía o sencilla. Ah, sencilla, sencilla, ya está bien. Sencilla. Esta es una sencilla, con trova y acento bueno, ya se me olvidó, yo ya. Mariana, pero me encanta la trova. ¿Y ustedes como abogán? ¿Tienen alcancía? Sí. ¿Cómo? ¿Y por qué tienen alcancía? ¿Para qué están ahorrando? Para comprar dulces. Para algo así. ¿Para comprar dulces? Sí. Para comprar juguetes. ¿Juguetes? Dulces, dulces, me encantan los dulces. para comprar dulces. Juguetes, juguetes. Bueno, esta por aquí ya es muy seria y adivinen, tengo regalos. Pero vamos a hacerme la responde, muy sencilla. ¿Cómo se llama el presidente de Colombia? Iván Duque. Iván Duque. Iván Duque. Iván Duque. ¡Qué niños tan juiciosos! Yo he dicho más palabras porque ahorita y con Juan. Levanta la mano, ¿quién quiere el regalo? ¡Juguete! Bueno, entonces voy a ir por el primer regalo. Y nuestros pequeños, por responder las preguntas, tienen su premio. No, pero así, tan sencillo no. Samuel, dime, ¿qué crees que hay en esta caja? Una chocolatina que es blanca y tiene dosos de chocolate por abajo y tiene chocolate por abajo. ¿Esta sí te encanta el chocolate? Bueno. Y una chocolatina grande. Listo, Samuel. Te acabas de ganar tu regalo y ahora te encuentras tu chocolatina. ¿Listo? No, eso es bien. ¿Qué es eso? Tomás. Tomás. A ver, Tomás. Lo mismo que tenía. Tomás, este es tu regalo. ¿Cuál es tu color favorito, Tomás? Rojo, blanco, negro y... ¿Y por qué te gusta rojo? Ya que estamos hoy de rojo en moño rojo. Y eso es lo que yo quería también. Destápalo, Tomás. Mariana, ¿será que tenemos regalos para tiempo? Sí. Sí. Mariana, regálame una bola de esos que tiene ahí dentro del regalo. Sí, de esas, del vestido. Tírame una bola de esas del vestido. ¡Más bien! ¡Eso! Bueno, estos regalos que los da, que los da, soy bra, y el empate, también. Vamos a estar muy especial. ¡Ay! Dios. ¿Les gustan los regalos? ¡Más melo! ¡Más melo! Bueno, tenemos a nuestros niños disfrutando. a estos maravillosos regalos gracias a todos. Gracias a regalos que nos da el empate. Y yo me voy por ellos a jugar a ver qué me dan niños, a ver qué tenemos, qué tenemos. ¡Dime, se pretina! ¡A ver! ¡Dime, dime, dime! ¿Qué es qué? Ahí tenemos a Paola acabándose el regalo de esos pequeños. Y la gran pregunta es, Paola, ¿por qué no vienes tan despampanante aquí al programa como en la sección? ¿Cómo que no, Juanpa? Hoy estoy en modo rosa, por ejemplo. ¿Verdad? Sí. ¿Y qué es estar en modo rosa? A ver, cuéntanos. Modo rosa es que hacemos todo ese proceso y esa campaña para cuidar a todas las mujeres y la prevención del cáncer de seno. ¡Oh, pues bien! Gracias, Paola. Y muchas gracias también por estar con nuestros pequeños en Pequeños Apuros. La invitación es para que ustedes participen a partir de este momento con nuestro programa, ya sea contándonos sus experiencias o dejando un saludito o mejor aún, haciéndole alguna pregunta a nuestra invitada con respecto al tema del día. La forma de hacerlo es a través de nuestro WhatsApp 304-598-9068. Así es, bueno. Y quedamos con Lina, la psicóloga invitada de hoy, como en un stand-by, porque vamos a tener un segundo ejercicio. Un segundo ejercicio. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que podemos tomar conciencia y decir, ok, yo no voy a seguir siendo quien propicie que el niño tenga que elegir? Eso sería lo principal para los papitos que están en divorcio, Pau. Es lo principal. Que se centren en ponerse en el lugar del niño y darse cuenta que en el momento en el que ellos no se sientan en paz con su expareja, no van a permitir que el niño se sienta en paz en su interior consigo mismo. Eso es vital, empezando por ahí. Listo. Ahora, tú me decías, pero Lina, ¿por qué hacemos esto las parejas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es ese rasgo inconsciente? Entonces, vamos con este segundo ejercicio que nos va a mostrar desde dónde nos paramos. Entonces, vamos a verlo así. Lo podemos hacer todos en casita sentaditos. Es muy sencillo y ustedes también lo pueden hacer. Por favor, permitan que aparezca en su mente, si quieren pueden hacerlos con los ojitos cerrados, como se sientan más cómodos allá en casa o aquí. Entonces, es como que permitan que aparezca en su mente la imagen de, para los que están en casita, el papá o la mamá de su hijo o la expareja que ahora se divorciaron, papá o mamá de su hijo o si usted no tiene hijos, no importa, también permita que aparezca la imagen de su expareja. Entonces, ustedes tienen ahí la imagen de la expareja o de la pareja actual, la que quieran elegir y la tienen allí y van a ver esa imagen y se van a dar cuenta de lo siguiente. Van a poner la atención en la imagen y todo lo que le piden a la imagen. ¿Qué quiere decir? Es que tú no haces esto, es que tú no me cumples con esto, es que tú no me dijiste esto, es que tú, bueno, no sé, no me consientes, Y luego van a poner la atención en ustedes. Vuelven a poner la atención en esa imagen y vuelven a poner la atención en ustedes. Vuelven a poner la atención en la imagen y vuelven a poner la atención en ustedes. Por último, volvemos a poner la atención en la imagen y volvemos y abrimos los ojitos. ¿Vieron qué es lo primero que ocurre? Para yo poner la atención en el otro, tengo que quitar la atención de mí. Y si yo quito la atención de mí, ¿yo cómo me transformo? Entonces, ¿por qué hacemos esto en los seres humanos? Así nos relacionamos. ¿Y desde dónde nos relacionamos? Desde tres lugares particulares. ¿Cómo se relacionan las parejas? Desde este primer lugar. ¿Tú por qué no hiciste eso? Te dije que llamaras a tal lugar, te dije que te vieras con tal persona, te dije que, no sé, a mí no me gusta que tú hagas eso. Te prohíbo, hay parejas que dicen, te prohíbo que le hables a esa persona, te prohíbo que, no sé, es desde ahí. Empiecen a ubicarse en casita esas frases que salen cotidianas. Ese primer lugar se llama estar desde el padre o la madre de tu pareja. No estás siendo un par, una pareja. Te estás poniendo como si fueras la mamá de tu pareja y le estás dando órdenes. Cuando una pareja ya no es par así, sino que nos subimos aquí y cambiamos de nivel y nos volvemos el papá o la mamá de nuestra pareja, esa pareja va a terminar en algún momento porque claramente no es una par de pares de pareja, sino que se desequilibra. Esto, transformar algo que se llama los órdenes del amor, hace que las parejas se desequilibren y esa es una de las razones por las cuales nos divorciamos. Otro lugar para estar cuando decimos es que tú ¿por qué no me miras? Es que tú ¿por qué no me quieres? Es que tú ¿por qué no me pones de foto en el WhatsApp? Es que tú ¿por qué no me consientes? Es que tú cuando estamos pidiendo todo el tiempo que el otro me dé lo que yo no me estoy dando a mí mismo, estoy desde el hijo. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en el mismo desnivel. Entonces, ¿por qué hacemos esto inconscientemente? Vamos para el tercer ejercicio más adelante, pero si tú estás desde ser el papá o la mamá de tu pareja es porque probablemente y ahí viene lo que me preguntabas, hubo ausencia. Si yo no tuve una figura paterna o una figura materna relevante que estuvo allí, que yo me sentí protegido, que yo me sentí amado, que yo me sentí acogido, yo voy a querer que el otro cumpla el papel de mi papá o de mi mamá, ¿vale? También puede ser porque idolatro a papá o a mamá, porque papá es el papá y esto, mira que hay un síndrome muy interesante por aquí. ¿Has visto en nuestra generación que pasa mucho que las mujeres hacen el checklist para la pareja y que es imposible? Es como que tiene que hablar inglés, tiene que medir dos metros, tiene que parecerse a brati, tiene que ser como, bueno, ¿cierto? Entonces, ese checklist imposible muchas veces es porque nos saboteamos, ¿por qué? Porque queremos el amor de papá y el amor de papá es solo uno, en la pareja no lo vamos a encontrar jamás, pero entonces lo que hacemos es buscar ese amor idealizado que nos da papá y pues claramente le ponemos una pelea muy difícil de ganar a nuestra pareja. cuando queremos que se parezca a papá no lo dejamos ser el mismo y le ponemos una pelea muy difícil de ganar. Entonces, eso ocurre con la idealización. Y por último, si estás desde el hijo, pues date cuenta que tuviste una ausencia y empieza a mirarte, toma conciencia, trabajate, lo puedes ir a terapia o puedes simplemente hacer conciencia y decir, yo me estoy comportando como un niño en esta relación y si yo me estoy comportando como un niño en esta relación, la relación se va a acabar. Y por último, para cerrar este pedacito, hay algo vital, cuidado por favor cuando decimos, es que el papá de mi hijo nos abandonó. Dos adultos no se abandonan, se separan y esto es una gran diferencia. De pronto un adulto puede abandonar a un niño, ¿por qué? Porque hay una relación de dependencia donde el niño necesita de ese papá, necesita de esa mamá. Pero cuando alguien dice, es que el papá de mis hijos nos abandonó, es que la mamá de mis hijos nos abandonó, es porque yo estoy igual de niño que los niños que estoy criando y si estoy desde el niño, ¿cómo voy a poder acompañar a un niño a que crezca si yo no he crecido? Esa es una preguntita que quiero dejárselas por ahí porque si te estás identificando y te estás dando cuenta que no has crecido, pues de pronto llegó el momento y tu hijo te está invitando a que lo hagas. Perfecto, Lina. Yo creo que con estos ejercicios nos estás ilustrando una muy buena manera de enfrentar esta situación que es muy compleja, que tiene muchas cosas de por medio y lo bueno es que por complejas que sean las situaciones siempre hay alguna forma en que se podrá solucionar. Total. Y una de esas soluciones es la respiración. ¿Qué tanto le dedicamos y le sacamos tiempo a la respiración, una respiración adecuada? Pues aquí en Apuros les presentaremos unos ejercicios prácticos para realizar tanto los pequeños como los grandes cuando a veces lleguen esos momentos malucos, incómodos y estresantes. El yoga y la meditación son prácticas ahora comunes en las familias y aunque no todos son expertos, la respiración o pranayamas son ejercicios realmente fáciles y divertidos que todos podemos realizar. La serpiente consiste en que el niño tome aire profundamente y cuando lo suelte lo haga ciseando como si imitara este animal. Puedes enseñarle a prolongar la exhalación con una sencilla pregunta. ¿Cuánto aguantas haciendo como la serpiente? La abeja. Vamos a sentarnos con las piernas cruzadas. Pídele que cierre los ojos pero no te estreses si no logra concentrarse al inicio. Después de las risas habituales respira hondo por la nariz y al exhalar imita el zumbido de una abeja. Cuando lo logre dile que lo haga tapándose los oídos con los dedos. Esto aumentará el efecto del zumbido llevando la vibración hasta los finos nervios del cerebro. El dragón. Ahora usaremos pequeños trozos de papel que debes envolver previamente. Luego vamos a imaginar que somos dragones y al exhalar expulsamos fuego por las fosas nasales. Tu niño deberá hacer volar el papel fortaleciendo sus pulmones y ayudando a expulsar la suciedad acumulada. Anímate a realizar estos ejercicios para fortalecer los pulmones de nuestros pequeños, liberarlos de la ansiedad y el estrés mientras te diviertes y compartes con ellos. Bueno, luego de aprender a respirar vamos a irnos a ver unos datos curiosos sobre el divorcio y para eso está Lina con nosotros para que nos diga apruebo, desapruebo, estoy de acuerdo, eso no, esa teoría sirve, esa no. ¿Listo? Vale. Vamos entonces a comenzar y esto es algo que llamamos datos curiosos sobre el divorcio. Vamos con el primero. ¿Listo? Dice así, un autoengaño que terminó mal. Una pareja bosnia se divorció en el año 2007 tras darse cuenta que ambos estaban teniendo un affair online. O sea, este caso es un caso muy particular donde una pareja llevaba tiempo casada pero uno empezó a buscar tener citas online y se puso un seudónimo y resulta que ella también estaba por su cuenta buscando aventuras online y se puso un seudónimo y cuando se encontraron para concretar el asunto se dieron cuenta que eran los esposos. ¿Cómo les parece? Pero yo creo que eso sea mucho. No que se encuentren pero sí que el uno puede buscar como indagar redes sociales hoy en día yo creo que eso en la relación puede afectar o puede beneficiar no sé es muy común ese tipo de situaciones y que en un caso puede llegar al divorcio. En esta nos puede ayudar Lina en esta número dos y es un dato estadístico dice el 50% de los divorcios se da entre los primeros 10 años de matrimonio ¿esto puede ser una cifra real? Realmente ¿sabes qué? A mí las cifras para como categorizar el comportamiento humano me parecen un poco difíciles ¿no? Pero yo diría que los principales divorcios se dan más cerquita después de los dos de los tres años en donde empieza a pasar esa fase de enamoramiento y donde yo me doy cuenta de con quién me casé en donde se me pasa la idealización y me doy cuenta realmente que tengo al frente ahí es donde claramente ocurre la mayor cantidad de los divorcios No es que pele el cobre es que realmente ya nos mostramos como somos Es que sabes que realmente nosotros nos enamoramos de nuestras ideas no de la persona que tenemos al frente y el día que nos damos cuenta de quién tenemos al frente ¿por qué? porque vamos madurando la relación y se caen nuestras ideas pues ya no nos gusta y empezamos a buscar por ahí como decía la primera curiosidad que tenías empezamos a buscar por ahí otros que nos cumplan más con las ideas Muy bien vamos con la número 3 y dice que los fumadores tienen más posibilidades de divorciarse si uno de los miembros de la pareja fuma y el otro no las probabilidades de que terminen divorciándose son un 75% más altas de lo común yo digo que si yo hubiera visto que fumaba no, los que roncan los que roncan Juan Pablo los que roncan tienen más probabilidades de separarse ¿verdad? digo yo pues yo no creo que me lo aguante no, pues mi esposa me ama mucho entonces porque ya son 7 años yo roncándole al lado ay no pero esto es el dato que dice pues porque seguramente pues frente a un vicio que se tiene como el cigarrillo pues se pueden desencadenar otros más y puede llegar un momento donde la salud donde el hecho de ese ideal porque puede ser como no, el después deja de fumar y mentiras que no antes, después se agrava entonces ahí tienen entonces este dato yo creo Juanpa que por ejemplo los vicios en general yo creo que una pareja una persona que tenga como un vicio en su relación ¿cierto? puede ser de jugar de tomar de fumar en fin yo creo que eso sí puede generar un alto grado de probabilidad que se divorci y lo que dices es muy cierto las personas piensan que yo me voy a casar con él y lo voy a cambiar ¿sí? grave error grave error ¿sí? si tu idea de entrada es cambiar a tu pareja tú no estás enamorado ¿vale? tú estás tratando de bueno hacer una imagen de lo que tú quieres pero esto es vital para que nos vayamos quitando tantas cosas de la cabeza si a ti de entrada no te gusta ¿para qué te forzas? no tiene sentido claramente va a terminar en divorcio en algún momento muy bien y vamos con la última que dice mientras más dinero se gasta en la boda más probabilidades de divorcio existen si el casamiento se celebra en una gran y lujosa fiesta con numerosos invitados y costosos elevados es una pésima forma de empezar una vida en común la fuente nos dice que esto se da porque es como querer aparentar es como querer ostentar y es como a ver lo que no podemos solucionar lo inmaterial o sea no mostremos que tenemos entonces idealizamos como todo por lo alto cuando todo eso queda solo en lo material y lo de adentro ¿qué? entonces son los datos que nos dejan entonces nuestra fuente pero estos eran los datos curiosos frente al divorcio ya tenemos varios televidentes que nos han empezado a escribir entonces vamos a tener un tercer bloque para responder las preguntas de nuestros invitados perfiles entonces ¿por qué no nos vamos Juan Piz a unos mensajes institucionales y se quedan acá pegados de la pantalla de Telemedellín porque vamos a empezar a responder bueno yo no y falta el tercer ejercicio nuestra psicóloga va a empezar a responder esas preguntas y vamos a realizar el tercer ejercicio Estás viendo en Apuros Si llevas tu infancia contigo nunca envejecerás Don't Stop Bueno estamos en Apuros hablando del dolor en la separación cómo sanar estos procesos y está con nosotros Lina Lina psicóloga y nos viene contando y nos viene dando como esos tipsitos y nos viene realizando una serie de ejercicios que nos ponen a pensar en el otro ponernos en el lugar del otro en el lugar del niño en el lugar del papá en el lugar de la mamá en el lugar de esas familias de pronto que están viviendo este proceso de separación y todas las recomendaciones que tenemos que tener en cuenta para poder sanarnos y poder no necesariamente transmitirles ese dolor a las personas que nos rodean Y viene una sección que a mí me encanta y son las preguntas de nuestros televidentes para de alguna manera darles una voz de aliento y resolver sus inquietudes Tenemos un mensaje de Beatriz dice Buenas tardes felicitaciones y muchas bendiciones para ustedes Una pregunta para la doctora Lina Tips para no llegar a una separación ¿Qué le podríamos decir a Beatriz? Claro Bueno, primero Betty para entrar en confianza Betty los tips es algo muy general porque cada caso es totalmente personal y particular pero yo lo primero que te diría es si tú empiezas una relación en donde sientes que la otra persona no es para ti y quieres cambiarla eso va a ser una relación que va a terminar en divorcio Segundo cuando estés dentro de una relación en vez de exigir tanto al otro mírate tú recuerda que todo el tiempo estamos proyectando en el otro las ausencias las carencias los dolores que tenemos en nuestro corazón entonces enfócate en mirarte tú si tú eres feliz puedes acompañarte en una vida feliz con quien tengas a tu lado si tú le exiges al otro que sea la fuente de tu felicidad va a terminar un divorcio entonces ocúpate de tu felicidad y de pronto para terminar podría ser cuando tú estés en una relación siempre pregúntate cuál es la responsabilidad que tienes en cualquiera de los conflictos porque los conflictos siempre terminan siendo algo de tu culpa mi culpa la culpa transformemos esto de las culpas y empecemos a encauzarlo un poco más en mi responsabilidad y por lo tanto mi plan de acción entonces cuando tú estás en una relación y estás sintiendo que estás cercano al divorcio trata de nunca poner la responsabilidad en el otro sino que retoma la responsabilidad en ti esto es sencillo haz de cuenta como cuando está en un partido de fútbol y tú le entregas el balón al otro equipo es mucho más difícil que tú puedas anotar los goles esto es lo mismo con las emociones cuando tú tienes una emoción y tú sientes dolor tristeza, rabia lo que sea y tú sientes que el otro es el culpable y tú sientes que es como una papa caliente que tienes que soltar para que el otro te la solucione tú vas a quedar todo el tiempo dependiente de que él va a ser la llave de tu felicidad la llave de tu amor entonces en las relaciones tomemos la responsabilidad de lo que sentimos porque es la única manera de no llegar a los divorcios muy bien tenemos un caso particular que se sincera mucho con nosotros y nos dice Marta desde Envigado hola buenas tardes es que mi pareja y yo somos demasiado celosos pero nos amamos y no somos capaces de dejarnos me encanta me encanta porque sabes que es lo que hay detrás de los celos Martica el miedo y lo que pasa es que el miedo realmente no es tan amigo del amor cuando yo tengo celos es porque yo tengo miedo de perderte y si yo tengo miedo de perderte es porque yo siento que yo por mi mismo no puedo solo que yo por mi mismo no tengo suficiente fuerza amor, valor, tranquilidad entonces detrás del miedo siempre existe esto de lo que estábamos hablando ahorita más anteriormente en el programa y es estos miedos vienen de esos dolores inconscientes que pasaron con los padres entonces si ustedes encontraron desde los celos puede ser y tú me vas a decir si estoy en lo cierto que alguno de los dos o los dos tú sufrieron abandonos o de papá o de mamá o en algún momento incluso si papá o mamá estaban presentes no se sentían mirados no se sentían atendidos ¿por qué? por muchas razones pudieron tener sus papás muchos hijos entonces ustedes no de pronto sentirse como vistos o reconocidos también pudo ser que bueno papá trabajaba mucho y no estaba presente y eso el niño y la niña interior de ustedes dos lo pudieron haber sentido como una ausencia entonces ese tipo de digamos como de historias hace que cuando estemos grandes sintamos celos ¿por qué? porque ya perdí una vez algo no quiero volver a perderlo entonces digamos que los celos lo que esconden es el miedo que yo tengo a estar conmigo mismo entonces antes de solucionar los celos la idea sería mirar el miedo interno que tengo ¿cómo puedo mirar el miedo? por ejemplo empezar a propiciar momentos en los que yo estoy conmigo mismo a ver cómo me siento y sentir lo que siento y dejar de rechazar lo que siento esto es lo principal para dejar de sentir celos es sentirlos permitírmelos no satanizarlos no reprimirlos sentirlos sentirlos por un momento porque un minuto de emoción sentida libera años de emoción sin sentir ¡ay! qué buena palabra qué bueno Lina estos consejos para nuestros televidentes espero que estén ahí atentos tomando nota y me disculpan los televidentes a los que no podamos leer sus preguntas porque pues ya el tiempo se nos está agotando y vamos con el último la última pregunta dice buenas tardes John Freddy Botero desde Pereira saludo para toda la gente de Pereira ¿cómo olvidar y poder perdonar al padre por maltrato en la separación de mi madre? me encanta esta pregunta porque es un caso que me llegaba muchísimo en el consultorio cuando antes yo hacía consulta y es mira cuando nosotros nos separamos y te la voy a dividir en dos dices primero ¿cómo poder olvidar? entonces esa primera partecita la vamos a mirar con lupa para yo poder olvidar normalmente nosotros pensamos que tenemos que olvidar un alguien pero cuidado esto es vital porque a mí me encanta nosotros los seres humanos vuelvo y les digo no nos relacionamos con las personas nos relacionamos con las ideas que tenemos de las personas te voy a hacer un ejercicio ahí donde estás cierra los ojos un momento y mira a esa persona que está allá a la que quieres olvidar mírala y mira cuál es la primera palabra que viene a ti entonces digamos que viene violencia tristeza lo que sea entonces ahí está cuando tú te das cuenta y vuelves aquí y abres los ojitos te vas a dar cuenta de lo siguiente tú realmente no estás enganchada con esa persona sino con el significado ¿qué quiere decir eso? estás enganchada con el dolor estás enganchada con la violencia estás enganchada no con la persona ¿por qué? porque si lo hacemos como que la persona es el causante de tu dolor él tiene que venir a pedir perdón él tiene que venir a solucionar y tú le diste las llaves de tu felicidad de tu tranquilidad mientras que si tú borras de la ecuación un momentico a la persona y lo reemplazas por una palabra tú te empiezas a relacionar con un concepto que dónde está dentro de ti por lo tanto las llaves y la solución están dentro de ti ahora tú quieres olvidar y sacar de tu vida la violencia sacar de tu vida el dolor noticias no es posible los seres humanos estamos compuestos de todas las emociones y entre más rechacemos las emociones negativas y entre más queramos vivir las emociones positivas más dolor vamos a sentir dentro de nosotros porque hay fricción y hay tensión que vamos a hacer en el momento en que tú recuerdas esas situaciones de violencia tú cierra tus ojitos y permítete sentir esa violencia a profundidad porque cuando yo siento libero cuando yo reprimo entonces me vuelvo el esclavo de esa emoción tú no estás queriendo olvidar a la persona esa persona vino y la interacción que ustedes tuvieron el pacto que ustedes tenían de las almas era encontrarse para que esto ocurriera ahora el segundo ¿cómo perdonar? siempre que ustedes quieran perdonar pregúntense ¿cuál es el beneficio que trajo esta situación a mi vida? ah bueno es que de pronto esta persona llegó y nosotros pudimos bueno nos tocó separarnos y de ahí en adelante nos dimos cuenta la verraquera que tenemos para salir a flote nosotras solitas sin esa persona ustedes no se hubieran dado cuenta de su fuerza interior por ejemplo entonces cada situación tiene un beneficio entonces primero no quieres olvidar una persona quieres olvidar lo que esa persona te hace sentir y eso lo sientes quien siente tus emociones tú por lo tanto no lo necesitas a él solo te necesitas a ti no necesitas olvidar a nadie necesitas hacer las paces con lo que no quieres vivir segundo para perdonar ¿qué hacer? preguntarme ¿qué beneficio trajo esto a mi vida? porque siempre hay un beneficio porque hay algo que nos sostiene que hace que vivamos las cosas por una razón y ese beneficio te libera de tratar de perdonar bueno yo no sé ya estamos corticos de tiempo pero pero Lina nos había prometido un tercer ejercicio yo creo que nos da yo creo que sí nos da listo además porque esto les va a explicar muchísimo a los televidentes porque sus parejas se comportan como se comportan entonces vamos para acá necesito otra vez la ayuda de nuestra modelo que pase Jeca nuestra coordinadora vale entonces ahora Juan Pavo al medio yo al medio sí y ustedes dos en los extremos como se quieran organizar listo Pavo en un extremo entonces Jeca en un extremo tú al medio y yo al medio parado sentado listo no parado entonces bueno acá vamos a tener la representación inconsciente como me estabas preguntando ahorita de por qué muchas personas en las relaciones no se comprometen y no sé como que nos duele lo que hacen y terminan las cosas en divorcio entonces acá vamos a tener la representación de por qué pasa esto allá ¿cómo se llama tu mamita? Socorro listo ah no la mamita la mía Carmen listo allá está Carmen listo entonces tenemos allá parada a Carmen pero no solamente a Carmen sino a toda tu familia a todo lo que te enseñaron dime lo más valioso que te enseñó Carmen el valor de la fe exacto entonces ahí tenemos a Carmen el valor de la fe y por lo tanto la capacidad que tú tienes de sentir fe y bueno de sentirte en paz ¿vale? ahí está Carmen entonces yo doy Carmen ah no tienes micrófono listo ella es Carmen y por acá tu esposa ¿cómo se llama? Angélica Angélica listo entonces aquí está Angélica dime lo más lindo que tiene Angélica su forma de complementarme o sea ella es mi complemento como en todo lo que yo no soy ella lo es listo dime una cosa que ella sí sea que tú no eres que ella sí sea que yo no soy ordenada listo entonces acá está tu capacidad de ordenarte listo y acá está Angélica y además tus chiquitos o chiquitas no sé cuántos hijos sí Samuel y Valeria listo y acá tienes a Samuel y Valeria listo entonces cuidado porque esto que vivimos una vez ahorita que tú eras la niña que tenía que sentir mira cómo lo vamos a volver a hacer imagínate que la vida viene y se para acá te voy a pedir que mires hacia el medio cierres los ojos y te imaginas que en este momento la vida se acercara a ti y te dijera mira Juan Pablo te llegó el momento de elegir y tú tienes que elegir mirar solo a una de las dos no te voltees todavía no elijas pero te imaginaras que tú tienes que elegir solo a una de las dos o a tu mamá a la capacidad de sentir fe y por lo tanto de estar tranquilo o a la capacidad de organizarte y por supuesto al amor que sientes por tu esposa y por tus hijos siente lo que se siente tener que elegir ay pero porque hay que elegir exacto exacto dime que se siente no es muy aburrido muy aburrido porque tiene que uno dividirse dividir el corazón y tener que duele cierto bueno listo vuelve acá entonces quedémonos un momentico aquí señores y señoras que es lo que ocurre en nuestras vidas que muchas veces ya puedes abrir los ojitos cuando nosotros estamos de frente a nuestra familia de frente a nuestra mamá miren que hay muchas veces en donde las relaciones las suegras y los suegros están metidos y digamos como que la esposa se siente un poco excluida entonces esta persona que se tiene que dividir también surge esa separación ese dolor entonces cuando no se termina de dar la vuelta y tú no permites que puedas transmitir toda la vida que aprendiste de allá aquí es otra de las razones de divorcio porque si yo me quedo mirando hacia mi madre hacia mi familia si yo me quedo mirando hacia mi pasado incluso hacia mi expareja que esto también es vital que no se me olvide cuando yo me quedo mirando hacia mi expareja ¿cómo sé que me estoy quedando mirando hacia mi expareja? porque todavía siento dolor si yo todavía no amo a mi expareja si yo todavía no integré todo lo que viví con esa expareja que vuelvo y les digo tiene un beneficio todavía no siento hay un rinconcito de mi vida en donde no siento amor y ese rinconcito de mi vida no me permite amar completamente a mi nueva pareja entonces tanto la familia como la mamá los papás o la expareja hacen que no me pueda voltear y no pueda digamos entregarme totalmente esa es una de las razones principales de los divorcios no Lina yo creo que vamos a tener que continuar con esto esto está muy interesante mami muchas gracias por estar conmigo nada como estar contigo no me no vaya a decir esposa que qué pena la esposa bueno Lina redes sociales por favor ¿cómo te encontramos? bueno nos pueden encontrar en arroba linamaria valencia g en instagram en facebook creo que me llamo linamaria valencia es que no las manejo yo pero ahí nos pueden encontrar y también hay un correo si se quieren comunicar para los diferentes cursos y digamos movimientos que hacemos es herramientas.lmv de linamaria valencia arroba gmail.com y bueno siempre será un placer para mí con el corazón abierto acompañar a quien quiera en su camino encontrarnos para nosotros también ha sido un gran placer tenerte aquí acompañándonos y enseñándonos Lina de tu experiencia y de todo lo que tú tienes para dar y si quieren también los contactos pues nos escriben 304-598-968 y nosotros les compartimos las redes de nuestra invitada y algunas cositas más hasta aquí en apuro la pasé muy rico muchísimas gracias por este espacio muchas gracias Lina bueno Juan Piz y nos vemos mañana a las 3 de la tarde chao 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 Gracias por ver el video.